Sí, que no tuvo goles, pero que tuvo varias buenas chances en un arranque de partido que había sido mejor para Deportivo Español. Aquí vemos la conducción de Lazaneo, la pelota cruzada para Galelli y quien aparece por el segundo paro es el segundo marcador central, Julián Quinteros, que no llegaba a controlar y después era Cristian Vázquez. Aquí vemos el cabezazo de Quinteros que no podía ser y después el remate de Cristian Vázquez en una aproximación de Deportivo Español que, como decíamos, iba a tener un par en el primer cuarto de hora. La descarga de Bocos otra vez para Cristian Vázquez, el enganche del número 11 y el anticipo que le impedía la definición al futbolista que en los primeros instantes del partido era un elemento peligroso por izquierda. Pero el encuentro terminó torciéndose en favor de Deportivo La Ferrere. Ese es Alan Espeche. Su remate, toma la pelota Rossetti, pinchadita al segundo poste y aparece por ahí Bocos para despejar cuando ya Deportivo La Ferrere tenía dominio territorial de la pelota. Aquí, balón detenido, toma la pelota Ortiz, vuelve a descargarla hacia afuera. La mala salida de Maximiliano Díaz tras el centro de Rossetti y quien no llegaba a conectar la pelota era Ortiz. Otra vez Deportivo La Ferrere. Aquí desde afuera, Fernando Ortiz con su remate que se iba ancho tomando la pelota de primera. Ante la mirada de Maximiliano Díaz, como vemos, todo era ya de Deportivo La Ferrere en el complemento con un gran protagonismo del número ocho de Fernando Ortiz que aquí llega hasta el fondo, cruza la pelota y Cristian Chávez que no llega a definir, terminaba Quinteros, alejando el peligro. Otra vez Marcos Rossetti. El lanzamiento, la proyección de Espeche que controla de pecho. La pelota le queda algo lejos de su cuerpo. Intentó resolver rápido con esa acrobacia, pero la pelota quedó en las manos de Quinteros. Otra vez la contra y el cambio de Fernando Ortiz que no encontraba buen destino y terminaba desarmándose lo que era una buena contra de Deportivo La Ferrere con superioridad numérica, varias chances del conjunto visitante que no lo pudo reflejar en el marcador y por eso la primera parte aquí en el Estadio España terminó sin goles. Parece que hubo situaciones más claras, pero bueno, estas fueron las del segundo. Aquí vemos el remate de Vázquez. Luego la conducción de Rossetti, el hombre que escuchábamos recién elegido como el mejor del partido. El remate de Ortiz y el cruce de Peralta Salinas que hacía bien Fede Peralta en destacarlo como uno de los buenos valores de este partido. Aquí ganando en el área adversaria. Otra vez Fernando Ortiz antes de ser reemplazado. El número 8, maniobrando entre varias camisetas rojas pero sin poder darle buen destino a ese remate. Estuvo más parejo, me parece, el encuentro en el segundo tiempo. Por lo menos en cuanto a llegadas. A diferencia de lo que habíamos visto en el resumen de la primera mitad. La zaneo intentando debolea. Terminó el partido sin goles. Insisto, hubo varias chances de uno y otro lado. Dicen que los 0 a 0 son aburridos. Este por lo menos no fue el caso. Sí, justamente estoy con Marcos Rossetti. Fue este elegido a la figura de la cancha. ¿Qué análisis podés hacer así en caliente recién terminó el partido? Yo creo que fue un partido muy parejo. Donde intentamos en el primer tiempo bastante. Tuvimos situaciones. No las pudimos meter. Pero lo bueno es que sumamos en una cancha muy difícil. Eso decía, ¿no? Se van con un punto. Es muy importante. Perdieron dos partidos en el medio. Ganaron la fecha 1. Perdieron los dos siguientes. Después recuperaron de local frente a Italiano. Y llevarse a este punto de acá para luego contra un rival muy difícil que les toca a la fecha que viene como es Claypole. Creo que sí. Nos tocó ganar en la primera. Perder las otras dos. Volvimos a jugar muy bien contra Italiano. Y bueno, hoy intentamos. La cancha parece estar linda, pero no está linda. No nos deja jugar. Pero así todo intentamos. Y como te dije, por lo menos llevamos un punto para esperar a Claypole en casa. Nosotros desde afuera y mis compañeros desde la cabina decían que te pegaban muchísimo. Todo el tiempo estás en el piso. ¿Vos también lo sentís así? Porque sos protagonista en la zona central. Sí, creo que sí. Que recibo patadas de malla de entrada para que no le saquen amarilla. Creo que eso los árbitros tienen que ver. Pero sé que mi juego es ese. Así que nada. Dos asistencias, decía Tenés, en estos cinco goles que tiene Lafe a favor. Todavía no pudiste convertir. Y ahora te dejo el final para que te despidas y mandes saludos a quien quieras. Bueno, sí. Me falta convertir, como dijiste. Estoy en eso. Mientras que sea para sumar, las asistencias cuentan. Pero si no, no sirve. Déjame mandar un saludo a mi familia, a mi hija y a mi mujer. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.